Desgraciadamente ha fallecido, ha muerto una ex integrante del Buenos Días a Todos, un productor histórico, Gustavo Cariaga. La verdad una pena lo que le ha pasado, una persona joven que enfrentó un cuadro bastante complejo. Estaba hace bastantes semanas con una situación gravísima de salud. Ha partido Gustavo, nuestro cariño a su familia. Y nada, lo recordaremos siempre por su tremendo sentido del humor, un compañero de trabajo entrañable. Así que muy tristes por su partida. Besos al cielo para Gustavo, que además se estará reencontrando con nuestros otros compañeros del Muy Buenos Días, que en algún momento nos dejaron luego del accidente de Juan Fernández. Y Gustavo también vivió en lo personal esa tragedia de una manera muy profunda. Así que cariños para su familia, para sus amigos y para todo el equipo del Buenos Días. Un abrazo gigante, vienen a continuación. Así que los dejamos con ustedes y las noticias continúan. A través de Canal 24. Buenos días.